¡Bienvenidos a nuestro canal de Supervenger! 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 Las solteras y los oyeros, ¿dónde están? La mano arriba, mis niños. Arriba, corazones. Solteras. Solteras. Ánimo. Las solteras y los oyeros que levantan la mano esa noche. ¡Wow! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Oh, my God! ¡Bienvenidos a México! ¡Bienvenidos a Antonio Mágico! ¡Llamado! ¡Super gente México! ¡Wow! ¡Felices y contentos de regresar a Cucuetoca! ¡Viva! ¡Y qué mejor esta noche la presencia de San Mágico! ¡Ay, güey! ¡Es el Charlie! ¡Invitados! ¡Y la presencia es un verdeque! ¡La mano arriba, chavacos! ¡La mano arriba! ¡Arriba! ¡Pues que no le vayan! ¡La mano subo los apagados y aparte les afecta la axila! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Prayadito! ¡No bailar! Ok, bueno, pasamos a calentar motores Esta noche es el trate de que todos ustedes se diviertan A todos a la chaparrita de oro El colón La chaparrita La baila Olala La mini chaparrita de oro Ánimo Esa cosa Vamos a calentar motores y vamos a echarle Porque si no hay tiempo se nos echa encima ¿Qué les parece si bailamos para comenzar? Una cumbia Para que todos ustedes agarren su novia, su esposa, su amante, su delite, su detalle Y se pongan a bailar Una cumbia salvaza que dice Vamos a bailar salvaza señores Cumbia Ahora ¿Cómo se llama? Se llama Mabaquera Dale Vamos a bailar Mabaquera Mabaquera Trabilla Mabaquera Ven Trabilla El amante El amante Cris Siempre con el deje Mabaquera 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 Trabilla Vamos a bailar Mabaquera Pantilla, pa' miña, pa' miña, pa' miña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamilia Mendoza! ¡Todo la chichichuata! ¡Opullosa media! ¡La calidad cinco estrellas siempre! ¡El chabajo en la ala! ¡Chalequitos! ¡Vaya los locitos! ¡Oye, Mami! ¡Oye, Mami! ¡El híjole Iscari! ¡Yo vi más. ¡No es dejo! ¡Me vas a enloquecer! ¡Oh, vaya! ¡Ali! ¡Ayer, Llanos Grande! ¡Esta la pibina! ¡Wow! 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 ¡Qué bonita salsa! 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 De la familia Mendoza. Si se me fijara, daría yo mi vida. No volvería, no volvería a empezar. ¡Guau! ¡Sí, sí! Se me escapa de los dedos, tu amor. ¡Eso, Luis! Se me escapa y no lo puedo ver. ¡Qué bonita rayera, mi niño! ¡Ahí a lo que fuera, si tan solo te vas a hacer, un poco de temer, descubriste el final. ¡Sí, sí! ¿Cómo dicen los niños? ¡Llegó mi niño! ¡Chastoso! ¡Nijero de coraza! ¡Sí, sí! Las capadritas de oro. ¡Ándale pues! ¡Qué bonita rayera, bebé! ¡Oh, my God! ¡Al sonido! ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¡Al sonido! Si nos quieren bien, ¿y si no? ¡También! ¡Ay! ¡Sale! ¡Ojín! ¡Oh, my God! ¡El momento del adiós! ¡Échale con lao! ¡Eso! ¡La familia Mendoza! ¡Eso dice final! ¡Una tierra y humildad! ¡Sabroso! ¡Ahora el mojo! ¡Y la esquina de movimiento! ¡Hoy presente es que me dengue! ¡Vive mil pasiones y cae! ¡Anazina y cae! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Qué triste! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Hoy me toca pagar mis errores de la llave! ¡Y debo decirte adiós! ¡Qué triste! ¡Es el momento! ¡Juguito hechicero! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Eso nos pide! ¡Otra cosa! ¡Este dice su convenio de las universidades de mi niño! ¡Ahora! ¡Échale suave! ¡Échale suave! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oye! ¡Sabroso! ¡Venga, se veis el Sergio de Superdeque! ¡Quiero la salsa de los 15 minutos! ¡Familio Sergio y Castosa! ¡Farmy! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Échame beber! ¡Ahora! ¡Farmy! ¡Sarpechizo! ¡Azala, chiquisrocha! ¡Yado! ¡Sarpechosos! ¡Azueros! 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 ¡Azal, Vanteca! ¡La familia Mendoza! ¡Con la banda de Azcapotzaza! ¡Azale, Chino! ¡Azal, Vanteca! ¡Azale, Chino! ¡Ándale, pues! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Nino Frías, el invierno! ¡Abrazo! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Hasta lo que le hagas decir! ¡Abrazo! ¡Oh my God! ¡César Rosa! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Vamos! 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 ¡Solteros! ¡Solteros! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Arriba con las voces! ¡Los que están felices, los que están contentos, una valería! ¡Los que están felices, los que están contentos, una valería! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Wow! ¡Don Piter! ¡Famos hicimos Sanzi! ¡Terrazas! ¡Dembro, don Pedro! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Arriba, corazones! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué alina! ¡Oh, my God! ¡Eso! ¡Qué lindo sueño! ¡Qué ritmo tiene! ¡Dame, dame, dame! ¡Los solderos y las solderas! ¡Y qué lindo sueño! ¡Ánimo! ¡Y qué lindo sueño! ¡Oh! ¡Éxito! ¡Há! 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 ¿Há! el primer amor y nunca se olvida